Tiene la palabra el señor Ramón Dobar. Muchas gracias, señora presidenta. No me va a dar tiempo a decirle, señora ministra, todo lo que me gustaría respecto a su intervención. Al igual que a mi compañera, creo que se han quedado muchas dudas por contestar. He querido entender que usted considera que las necesidades del sector turístico están satisfechas. Lamento mucho de verdad, ministra, que hoy no haya aprovechado esta oportunidad, esta comparecencia, para trasladar tranquilidad al sector. Y certidumbre, de verdad que lo lamento. Usted sabe perfectamente que desde el sector no están contentos. Y sí que me gustaría decir una cosa. El turismo español es una historia de éxito. No es un invento de antayer. Muchos de los que estamos en esta sala no habíamos nacido cuando todo esto empezó. Es el fruto del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio de muchísimas generaciones. De personas, la gran mayoría anónimas, de muchos pequeños empresarios, de trabajadores, de los destinos, de personas emprendedoras que vieron en el turismo una oportunidad. Quien les habla pertenece, además, a la cuarta generación de una de las muchas familias de empresarios hoteleros de Benidorm, con 60 años de bagaje. A mí no me va a contar nadie el efecto y el sufrimiento que esto que estamos pasando está teniendo en el turismo. Lo vivo en mi ciudad a cada minuto y en cada persona. Llevan semanas repitiendo que no van a dejar a nadie atrás. Señora ministra, en otros países de nuestro entorno, ante la crisis del COVID-19, el turismo ya es una auténtica estrategia política de cara a la recuperación. Han aportado, incluso muchas de sus medidas han aportado más tranquilidad y certidumbre y confianza al sector turístico español que las propias decisiones tomadas desde su propio gobierno. Le pido a usted, como responsable de la política turística en España, que no solo en nombre del Partido Popular, me atrevería a decir que en nombre de millones de españoles que dependen de esta actividad, directa o indirectamente, que conviertan al turismo de verdad en algo prioritario. Las palabras por sí solas no salvarán al turismo ni al empleo. Háganlo por España, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señora Almodóvar.